Este periodo extraordinario, digamos, dure una semana, máximo tres sesiones, y podamos seguir sesionando la Comisión Permanente, continuarán trabajando, y buscamos que sea productiva la agenda que hemos decidido de la Comisión Permanente. Bueno, no habrá de abordarse en este periodo el tema electoral, las reformas en materia electoral, van a ser quizá en el mes de julio, en el periodo ordinario, que inicia el 20 de julio, y espero que hayan condiciones suficientes, tenemos suficiente tiempo para matizar el tema de la redemarcación distrital, de él uniformar las fechas de elección, que son iniciativas que va a presentar el PRD, para que la elección de gobernador se recorra al 2018, a julio del 2018, y sea una elección concurrente con la elección presidencial y la elección federal. Será hasta julio cuando presentamos estas iniciativas y esperemos haya intereses que podamos debatir este tema. Vamos a tener que nombrar el Congreso, hay una iniciativa también que está a consideración, muy importante en este periodo extraordinario, que tiene que ver con recorrer la fecha, recorrer la fecha para nombrar a los integrantes del Instituto Electoral del Estado de México, quienes estaban, la ley vigente establece a mediados de agosto para ratificarlos o removerlos, el PRD ha expresado y ratifica su interés en remover a todos los integrantes del Instituto Electoral del Estado de México, solo que estamos formulando una iniciativa para que no se nombren en el mes de agosto, sino que se nombren en el mes de noviembre, y es muy probable que esto así suceda, esta iniciativa plantea que se haga una convocatoria abierta, emitida por la Cámara de Diputados, donde se convoquen a los ciudadanos hombres y mujeres que no tengan afinidad con ningún instituto político, ni ningún parentesco con algún integrante, como ahora suele suceder en el Estado de México, con integrantes de algún partido político puesto de elección popular, y que podamos tener a los mejores hombres y mujeres en frente de este instituto electoral, que serán los encargados de eventualmente coordinar la elección para renovar a los 125 alcaldes y al Congreso en su totalidad para el 2015, y eventualmente de desarrollar la elección de gobernador en el 2017, si se da la reforma del 2018. Este tema también no es menor, eso será una discusión muy importante por aplazar la fecha de agosto a noviembre, y lo que buscamos particularmente es que exista una convocatoria con suficiente tiempo, con las deficiencias características de que se debatan quienes deben ser los integrantes y los soberanos. No tenemos interés en que se mantengan los que hasta hoy están. El Congreso no puede reprendar a quienes hoy están. Se han caracterizado por hacer un muy mal papel en el Instituto, aquí en Ecatepec particularmente se le dio una guerra sucia contra el candidato a presidente municipal, y el Instituto Electoral no hizo absolutamente nada. No hubo medidas de apremio, no hubo medidas de prevención, no hubo ningún recorrido. Bueno, la vocal ejecutiva del Consejo Electoral Municipal era la hermana y tía de un candidato, hermana de funcionarios, prima, tía de un ahora diputado, y no fueron elementos suficientes para el sector evitar que llegara a coordinarla. ¿Qué imparcialidad va a tener una persona que tiene un parentesco de esa naturaleza con gente ligada al presidente? Esta y muchas otras acciones que demeritaron la participación ciudadana y el respeto a la voluntad de los ciudadanos, son algunos que serán nuestra exposición de motivos para efectos de que los que hoy están en prensa se retiren de inmediato, y por cierto no se vayan pecados como ha sucedido en el pasado, que muchos de ellos se van con salarios y monos de retiro millonarios, y que podamos a través de la Contraloría del propio Instituto y de la Cámara de Diputados, revisar las finanzas de este órgano que es muy oneroso, de una democracia muy cara, que la productividad no es la mejor.